A las 4 de la tarde inicia el toque de queda decretado por el gobierno del presidente Alejandro Yamatey. Esta medida va a estar vigente durante ocho días, justamente iniciando a las 4 de la tarde y finaliza a las 4 de la madrugada del día siguiente. Por favor, atienda las restricciones de las autoridades pertinentes y a continuación le contamos específicamente de qué se trata un toque de queda. El toque de queda es la prohibición establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad o permanecer en lugares públicos, sobre todo en horario nocturno. Es una limitación o restricción legal de la libertad de circulación. Comúnmente se aplica en situaciones de guerra o conmoción interna que afectan a un país o ciudad y su cumplimiento suele ser supervisado por instituciones policiales y fuerzas armadas. El propósito de esta medida es garantizar la seguridad, atenuar disturbios o minimizar enfrentamientos. En el caso de Guatemala se está aplicando con el fin de disminuir la propagación del COVID-19 y para que las personas mantengan el distanciamiento necesario para prevenir los contagios de la pandemia. La última vez que se declaró toque de queda en Guatemala fue en noviembre de 1970 por el presidente de ese entonces, Carlos Arana Osorio, al imponer estado de sitio a nivel nacional y toque de queda. La decisión fue tomada luego de una ola de violencia y a que la guerrilla se expandía por todo el territorio guatemalteco. Este tuvo vigente hasta finales de 1972. El fundamento para aplicar esta acción en el país se enmarca en la ley y orden público que data de 1965 y la constitución de 1985. Según autoridades, si usted no respeta, el toque de queda está poniendo en riesgo la salud pública de nuestro país. Por supuesto, no está incurriendo en un delito, pero sí con una falta que tiene sanciones. Conozca cuáles son. Si a usted lo detiene las fuerzas de seguridad del país luego de las 16 horas y antes de las 4 de la mañana del día siguiente, durante los siguientes ocho días, usted está cometiendo una falta y no un delito, por lo que será trasladado a un juzgado de paz, donde le impondrán una multa tomando en consideración su capacidad económica. Si no tiene dinero, podría ser arrestado por un lapso de 15 a 30 días. Esto conforme el artículo 495 del Código Penal que establece quienes de cualquier modo infringieren los reglamentos o disposiciones de la autoridad relacionados a seguridad común, orden público o salud pública serán sancionados con arresto de 15 a 30 días. Por ello, se recomienda acatar las órdenes dadas por el presidente Yamatei para evitar ser sancionado económicamente o con cárcel.